Tú que formaste la creación con tu voz Tú que soplaste de tu aliento en mi ser Tú a quien todo pertenece mi Señor Ven aquí, tal cual eres Tú quien soporta cada falta en la creación Tú el primer interesado en restaurarla Tú a quien todo pertenece mi Señor Ven aquí, tal cual eres No por lo que recibimos, sino por quien eres tú Anhelamos conocerte Más allá de la emoción, anhelamos convicción Anhelamos conocerte Tú que con tanto esmero amas sin igual Tú el primero en sufrir por mis dolores Tú a quien todo pertenece mi Señor Ven aquí, tal cual eres Tú que perdonas cada error en nuestro andar Tú que nos has llamado a una vida eterna Tú a quien todo pertenece mi Señor Tú a quien todo pertenece mi Señor Ven aquí, tal cual eres No por lo que recibimos, sino por quien eres tú Anhelamos conocerte Más allá de la emoción Más allá de la emoción, anhelamos convicción Anhelamos conocerte No por lo que recibimos No por lo que recibimos, no por lo que recibimos No por lo que recibimos, sino por quien eres tú Anhelamos conocerte Más allá de la emoción, anhelamos convicción Anhelamos conocerte 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 Amén.